bienvenidos de nuevo al callejón de las maravillas acabamos de ver la película la casa número 322 del director richard quine y del año 1954 en la que hemos visto a una esplendorosa kim novak yo advertí al principio cuidado no les deje hipnotizados porque realmente es lo que le pasa hechizado le deja no a frank matt murray es que es imposible extraerse a la belleza y a la fotogenia tan brutal de esta chica que entonces tenía 21 años es alucinante su primera película y yo y yo creo que está estupenda es lo que pasaba con las actrices de esta época que las caracterizaban de una forma que siempre parecían mayores es que el visón el visón pone años creo yo y el peinado de todas maneras yo creo que para ser su primera película y siendo modelo como en realidad había sido hasta entonces resuelve bastante bien el personaje que tampoco es demasiado sencillo totalmente es de una sensualidad porque claro está el registro este de principio que parece chica fácil y bueno y que yo creo que es la primera vez que se escucha aquello en el cine de en tu casa o en la mía cuando cuando la escena que es un es un flert súper inmediato y luego es muy curioso también claro por la censura que estaba en un momento de la autocensura mejor dicho a la americana del código gays que el sexo se da está clarísimo porque ya viene como recomponiéndose el vestido y tal ha sido en casa de él y ha habido sexo pero es una elipsis no lo vemos absolutamente nada más que el beso torrido los besos torridos que los prediga la película que bueno son besos increíbles los de kim novak de de zambullida claro de inmersión lingüística inmersión lingüística por algo kim novak fue un mito erótico de la época era tan exuberante que incluso yo yo pienso que sería bastante complicado ocultar las formas que tenían entonces en un principio lógicamente todos los papeles estaban encaminados a resaltar precisamente sus virtudes pero de alguna manera eso también fue en perjuicio de su carrera porque detrás de esta fantástica anatomía había una actriz y en esta película lo demuestra porque tiene una buena cantidad de primeros planos y a mí hay determinados momentos suyos porque además es un personaje como está toda la película jugando si no es como muy ambiguo nunca sabe si está diciendo la verdad la mentira pero de verdad que lo resuelve muy bien a mí me ha sorprendido es porque hiscock contradiciendo su cerebro teoría que la hemos comentado que alguna vez sobre el el erotismo de hielo el que prefería las mujeres menos explícitas menos explosivas porque la selecciona para el casting de vértigo no la quería verdad y de hecho es que es la antítesis de su ideal de rubia que era mucho más sutil más y sin embargo para muchos críticos la mejor película de hitchcock es vértigo y también una de las que refleja más fielmente esta obsesión que tenía él por ciertas mujeres sin estar realmente muy obsesionado por kim novak como pero hay que decir que richard quine sí que estuvo bastante obsesionado con kim novak y su esposa parece ser que palabras en el rodaje no no porque kim novak no debía estar muy por la labor pero él parece ser que él sentía por ella algo más que admiración por así decirlo pero está bien porque ese tipo de cosas yo creo que al final se notan viendo las películas traspasan la pantalla y en esta película tú notas que richard quine siente fascinación por este ser tan hermoso de hecho no fue la única vez que trabajo con kim novak trabajo en tres ocasiones más y quizá de las películas más interesantes de este director fue las que rodó con kim novak tiene una película absolutamente maravillosa la de un extraño en mi vida si esa película con kirta glas es fascinante en extraño en mi vida el año 1960 es un adulterio que pasa por ser una si no su mejor película de las mejores de richard quine yo no sabría decidir la verdad la misteriosa dama de negro del año 1962 también rodó con ella y me enamoré de una bruja un remake de la película de rené clare me casé con una bruja kim novak por cierto en ese año en el 58 si no recuerdo mal es me enamoré de una bruja con james stewart con el que repetí bueno ese mismo año rodaría la verdad que encadenó una serie de películas porque también había hecho picnic tiene una serie de películas en el hombre los brazos de oro si es buenísima ya las también con frank sinatra muy interesantes en muy poco tiempo pero que luego desgraciadamente su carrera se interrumpió vamos interrumpió sino que más a partir de la segunda mitad de los años 50 de repente dejó de conseguir papeles interesantes y descubriendo en un wilder o wilder como como se dice ahora en mi época se decía bien wilder wilder en un wilder o wilder menor de primeros 60 y si es stupid si besame tonto besame tonto y bueno yo era adolescente en recuerdo que la vía en el cine avenida o cine que ya no existe como como no existe en casi ninguna ciudad cines urbanos no están todos en centros comerciales y tal en el extra radio y me acuerdo que tuve una especie de delirio de se convirtió en mí en mi icono sexual de adolescencia no de a raíz de que es mi estúpula está estupenda con dim martín hasta que la permute por charles ramplín no sé por qué no me preguntéis por qué ni por qué no me tiene nada que ver por esto me volví jiscoquiano un poco no sé ya que siendo joven hombre no no siempre fui mayor querido amigo nunca lo serás en tu interior siempre serás bueno en fin avenida claro que sí siempre de hecho ahora estás ahí todavía sigues ahí he regresado jack es que no te has enterado kim novak surge como estrella en una época en la que precisamente se ponen de moda este tipo de figuras femeninas no es la gran época de marylin monroe y de hecho kim novak su nombre era marylin pero para que no coincidiera con la otra marylin que ya sé pues los estudios le buscaron un nombre artístico y al final se quedó con kim porque marylin ya vea una y además rubia bueno un poco parecidas sin ser parecidas pero parecidas más contundente físicamente kim novak no sabré decirte no te parece si ocurre esa conversación sobre mujeres no coincidimos sin duda de alguna manera lo que dice así decirlo y el ascenso de kim novak fue rapidísimo de la noche a la mañana se convirtió en una estrella tremenda vamos además por lo que comentábamos que concatenó una serie de películas muy buenas y muy interesantes tenemos aquí no va y tenemos a fred mcmurray además haciendo un papel similar al que ya había hecho en el año 1944 bajo la dirección de billy wilder perdición es la trama tiene similitudes y diferencias también diez años después este personaje es igual de mcmurray ahora ya se le van matando estos que se acartonan que aparecen pues yo le veo parecido porque tiene una fisionomía también muy particular 20 años igual y de repente caen como los gatetes no que cuando envejecen los perritos que envejecen de golpe no pues frema murra igual la comparación el pobre bueno tipo duro maduro varón dandy vamos está para idear para su papel de que le encomienda a la policía de seductor de la chica un papel muy parecido al de perdición como se convierte al lado oscuro por el dinero está presente subyace incluso en él en el diálogo final ella ya en la antesala del desenlace como que lo prioriza a él sobre el dinero pero no entiendes es en el que se aferra a toda costa lo del tema del coche de rescatar el dinero y de iniciar una nueva vida cuando está ya atrapado ahí el guión yo creo que sólo solventa cuando había tenido él antes una conversación con el compañero policía y hablan de su pasado y fredman murray dice habla sobre la importancia que tiene el dinero en su vida porque su familia había sido muy pobre y él lo había pasado muy mal entonces ahí ya el otro policía que le replica bueno mi familia mis padres también eran pobres pero se querían los dos digamos que tenían un origen parecido lo único que los padres de uno eran felices y se querían y los padres del otro estaban siempre discutiendo por el dinero de ahí que le dijera al final tampoco nos hace falta el dinero porque si ya tenían el amor ella es la que se enmienda al final además con esa lágrima que ya le cae por la mejilla pero se sigue tercamente bueno pero le ves ya arrepentido ya no puede el último plano suyo es demoledor que le ves ahí como un perro en el suelo retorciéndose con con esa cara de estar pidiendo perdón a todo el mundo a sus compañeros al jefe no la el final es muy duro es es bastante tremendo pero es impresionante claro y te sobrecoge es la típica película que por momentos está deseando que tiene fue no digamos el mal pero si él el plan del golpe de él porque está todo el rato al filo del fracaso de entiendo ya llega un momento que dices pero es imposible que salga bien claro porque todo es el de la fatalidad y claro que no se puede esquivar pero bueno esas películas también tenían sobre todo por la época en la que están rodadas tienen un componente moralizante no para que el público digamos me encanta por cierto ahora que has dicho eso me encanta esta película tiene grandes frases de diálogo muy buenas y hay una especialmente que es la de aceptaste su dinero sucio y dice no el dinero no es sucio son las personas entonces esta película aunque el argumento giren constantemente sobre un crimen y sobre personas que conspiran contra otra luego tiene una especie de ética que está ahí subyaciendo no y que de alguna manera toca a todos los personajes y que es muy interesante y eso también la separa un poco del resto de películas de cine negro tiene un trasfondo esta película también juega con la contraposición tenemos por una parte la pareja de kim novak y fred matt murray y por otra la otra pareja la pareja y todo ese juego de ayer por las ventanas que el que tanto partido se le saca en el cine o se la saca del cine sin ir más lejos de este mismo año es la ventana indiscreta del 54 pero no sabemos cuál es anterior no tiene nada que ver pero es que hay momentos que dice es la ventana indiscreta nos parece de factura muy distintas la ventana indiscreta esta película parece está más antigua que la ventana indiscreta por la fotografía claro son muy diferentes diferentes y hombre richard coin era un gran director pero no tenía la habilidad de hitchcock por supuesto nadie la ha tenido nunca vamos entonces cualquier comparación con hitchcock la fuerza sale perdiendo pero son dos películas es verdad que tienen elementos en común pero son completamente distintas y hay planos de ella en el coche que te recuerdan planos de cuando james estigual va siguiéndola también en un coche por los a por hollywood vértigo pero yo veo esa impronta o claro quizás es el hecho de que es la misma actriz no pero pero no deja de recordarme referencias ciscoquianas yo creo de hollywood para pasar un poco lo de que los había trasvase de espionaje industrial entre los estudios y lo siga viendo de hecho no estaba ya la genialidad efectivamente de de higgs el toque mágico de higgs de gisco frente a lo mejor al al lado más artesanal o menos artístico de richard coin pero claro me da que había por ahí pero secuencias que circula nunca realmente y nunca hizo cine negra antes realmente nunca hizo cine negro y esta película sí que tiene una influencia muy clara de todo este tipo de películas se ve ya por la fotografía y la iluminación es apabullante vamos a mí me encanta como con no demasiados recursos porque tampoco es que esta película tenga grandes decorados pero como juega con las sombras muchas veces para dibujar una pared plana simplemente colocan una sombra con forma de cúpula o como aprovechan las sombras que se proyectan en la pared de los personajes cuando hablan por teléfono son detalles que enriquecen muchísimo la imagen y que estéticamente es bueno cine negro puro y duro es el león del cóctel bar es el que sale varias veces la lluvia también es un recurso que le saca mucho partido me encanta la escena cuando ofrenda murray está dándole vueltas a la cabeza a ver si caen en las redes a ver si acepta el trato que le ha propuesto kim novak y está en el coche por la noche fumándose un cigarro y está lloviendo y se ve como el reflejo de las gotas sobre la cara con el cristal del coche bueno hay tiene una especie de iconografía esta película que vista hoy tantos años después resulta fascinante yo por lo menos no me puedo sustraer a al hechizo que tiene época doradas de cine negro vamos a mí sabe lo que me llama la atención y puede servir ya casi como escena favorita que no que tengo la mía propia pero lo que me llama la atención de esta película en lo moderna que resulta es la secuencia de créditos porque eso no se había visto entonces que arrancar con la acción del atraco al banco y entonces esto sigue ya empiezan los créditos y van intercalándolo con con todas estas secuencias del atraco por lo general en el callejón todas las películas que hemos visto arrancan con su secuencia de créditos no las películas de esta época y en ninguna he visto yo que arranque directamente con la acción que esto sin palabras sí 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 una secuencia muda muy interesante gestualidad que de hecho nosotros a lo mejor bien a nosotros que nos hemos criado de los 80 90 70 60 mira hay todas las películas vienen con su secuencia de créditos y luego a mí seguramente a todos nos chocó cuando a finales de los 90 se imponen ya las películas que arrancan como parque jurás que tal que arrancan directamente con la acción no sí o para fiction y tal que arrancan y luego a lo mejor ya te ponen la secuencia de créditos al finalizar la película pero bueno aquí todavía no son tan modernos pero pero arrancarte es muy llamativo para el cine esta época verdad sí 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 además de una forma muy dramática porque es un es en el robo no y justo cuando el personaje el antagonista ocupa la pantalla de repente pushover o sea así que te quedas como ostras ante quizá ese sea el toque más realista de la película en cuanto a ambiente más natural porque el resto de la película es un poco artificial como buen cine negro así como los disparos que siempre disparan aquí la cintura a la punta de la cabeza es que no quieren matar y luego son los disparos que suenan y ellos porque les da por tirarse al suelo porque el trastírate al suelo porque realmente no se ve el impacto de la bala nunca aquí en ninguna de estas películas tiene que matarlo de un modo absolutamente sin que el compañero se dé cuenta y sin matar al compañero que está interponiéndose no es la teoría de la bala de jfk tiene que disparar desde el bolsillo es una cosa muy ingenua pero le empuja pero si funciona muy efectiva en este cine estamos hartos de ver este tipo de pero además qué magia tiene cuando de repente directores de ahora como los hermanos como en por ejemplo recuperan otra vez este tipo de cine lo llevan a nuestros días lo actualizan pero siguen conservando ciertos dejes no hay ciertas claves de entonces y es como de repente se revitaliza todo el género no ha muerto no os voy a pedir ya escena o secuencias si clarísimo precisamente la que ha nombrado antes de david la del final la del pobre fred tirado como una rata en el suelo pidiendo perdón a todo el mundo es verdad que es muy dramática esa escena además la mantienen si a lo mejor no es todo lo emotiva que podría llegar a ser propio de este género de estas películas hechas la forma no es la adecuada para llegar a emocionar del todo aunque sí que es cierto que kim nova que está ahí apoyando es que es la única escena yo creo de la película en la que coinciden todos los personajes claro en el mismo de la catarsis y siempre es bonito una catarsis es verdad bien traída no crees que necesitamos una catarsis depende y de momento no quiero catarsis pues no sé cualquiera la que aparezca kim novak pero justo o primer plano como me gusta no me gusta mucho la escena de seducción cuando ella le propone el el plan no digamos están en el apartamento y al principio el diálogo empieza como una discusión él se siente ofendido pero que me estás proponiendo pero poco a poco ella tiene unos primeros planos maravillosos como que le va engatusando y él ya se lo empieza a pensar o sea es una escena que tampoco dura demasiado son cinco o seis siete minutos pero en la que vas viendo muy claramente la progresión como deriva no toda la evolución del protagonista luego ya hay otras escenas en las que ella se lo está pensando me encanta cuando está en el hall y justo antes de entrar en la habitación se fuma un cigarro en el descansillo es una película con una fuerza visual bastante importante no no se basa todos los diálogos que por otro lado son estupendos sino que luego tiene una especie de estética que lo envuelve todo muy fascinante vamos muy a mí me encanta desde luego la visualidad a que aludía david en esos planos de coche que me encantan nocturnos casi siempre son nocturnos que va a kim novak con esa mirada que tiene que parece a veces que no transmite nada pero de repente transmite porque en una de las veces ha descubierto el truco y que es policía evidentemente y ella en su hieratismo mientras conduce note no te anuncia la catarsis que va a producir después pero mi escena favorita por lo que tiene de chispeante y de insinuante y porque marca un poco el detonante de toda la el incidente incitador de machino que es justamente cuando el diálogo a propósito del coche cuando están que hay una serie de equívocos que se mezclan mecánica y sexo no de pues no hizo chispa o se ve que en aquella época se traducía no arrancó como no no hizo chispa o no sé de clase de traducción era pero bueno hay todo un juego y sorprende mucho para la moral dominante en aquella época la rapidez del romance del aquí te pillo aquí te mato él en mi casa o en la tuya el principio de la película es muy tórrido sin salir escenas explícitas ni nada por el estilo es una escena que destila erotismo por todos lados y las miradas entre ellos la copa que se toman la primera vez en el bar en las miradas que se cruzan en el coche la primera vez que se ven o sea todo eso destina llamaradas por todos lados vamos yo creo que está bien elegido fred vamos es el personaje del policía por su jefe que luego también intuye que ha habido el otro lado de también muy buen actor también el comisario jefe digamos no recordaba el nombre el comisario gordon muy bien elegido a mí me encanta hablando de policías y ya antes de que se acabe el programa me gusta también mucho de esta película y que también lo distingue un poco de otras películas de cine negro es que se ve un poco la rutina de los policías no me gustan mucho las escenas en las que uno se cogen el relevo uno se van a casa otros vuelven se dan un poco el parte como van haciendo su vida o sea nada les impresiona demasiado y que ha hecho ha llamado y tal no sé que como graban las conversaciones eso que luego a lo mejor veríamos muchos años después en la película de copola de la conversación también una película que tiene algunos puntos en común con esta me gusta ver la profesionalidad de esta gente que está haciendo su labor del día a día pero de una forma muy normal muy realista eso me gusta mucho si de hecho el otro enseguida se aburre de esta rubia que no hacen más que fumar y esperar y se dedica a espiar a la vecina a la enfermera de la que se enamora totalmente y luego el alcohólico digamos que también incide en la trama porque es un desencadenante del desenlace está muy bien tejido muy bueno nos tenemos que ir ya pero volveremos la semana que está muy bien el callejón de las maravillas hasta entonces